Soy Marilena Carrera Lugo, directora general de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Primera pregunta, ¿qué es una extorsión? La extorsión es aquel hecho en el cual, por sorpresa, una serie de delincuentes, de personas que tienen información en relación a nuestro número telefónico, que puede ser que alguien se lo haya dado o él, al azar, de alguna manera lo consiguió, hace una llamada telefónica para pedirnos dinero a cambio, supuestamente, de algo que él tiene en su poder que nos importa. Esto puede ser una persona, un hijo, una prima, una tía, una familiar, o algún otro bien, decir que está dentro de una casa, que es posesión de usted. Entonces, ahí se da el proceso de extorsión. ¿Por qué la gente tiene temor a la extorsión? Tiene mucho temor porque son profesionales de ese delito. Por lo general, son personas que nos van a sorprender cuando nosotros estamos, no sé, pensando en el día a día. A lo mejor, ay, pues me estoy preparando para ir a la escuela, voy a ir al súper a comprar la carne para la comida. Entra una llamada y todo nuestro mundo se trastoca porque son personas sumamente profesionales. Son expertas en intimidar, usando palabras altisonantes, oeses. Y entonces, en ese momento, como nosotros no estamos psicológicamente preparados para ese impacto del lenguaje y de lo que nos va a decir, él sabe que nosotros somos presa fácil de esa persona. De ellos, pues, ¿no? ¿Las redes sociales son un factor para la extorsión? Mucho, porque ustedes ven las redes sociales, sobre todo en los adolescentes, digamos, desde los preadolescentes, 10 años a los 15, es sumamente peligroso porque ahí no estamos hablando de extorsión por dinero. Estamos hablando de que hay personas atrás de un, escudándose en las redes sociales y con información, hacen contacto con los niños, las niñas, los jóvenes, y les piden hacer cosas frente a la cámara y los van intimidando, los van acorralando. Un niño y una niña, este estudiado, que no tarda un pederasta en tener contacto más que 5 minutos para que el niño se desvista frente a una cámara, porque sabe cómo hacerlo. Y en relación a la extorsión, si nosotros estamos subiendo, estoy aquí, voy de viaje, me acabo de comprar una camioneta, ay, mi marido qué lindo, me acaba de regalar el carro último modelo, miren mi anillo, es decir, todas esas cosas llaman mucho la atención. Lo importante es, como éramos en antaño, igual, ¿no? Aunque en tu casa hubiera recursos económicos, siempre debes de ser muy discreto. Muy mal, muy mal, porque en materia de delitos cibernéticos o este tipo de llamadas, no hay una legislación federal, muchísimo menos en el estado de Sonora. Entonces, es algo que con tiempo a tiempo se va planteando. Lo que se está haciendo mucho, justamente por eso este taller aquí en la Universidad de Sonora, es que Policía Federal, lo que se está trabajando es en la prevención. Que estés tú preparado, que después de que tomes esta plática o taller de una hora, de dos horas, de cuatro horas de Policía Federal, lo puedas platicar con tus tías, con tus primos, con tus vecinos, con tus amigos, y seas un factor detonante de información, para que cuando te encuentres con esa llamada, sepas que esa persona es una persona que está en la cárcel, que no te puede hacer nada, que no es cierto nada de lo que te está diciendo, y entonces dejarlo pasar. Eso es a nivel preventivo el asunto. Ahora, ¿la gente está denunciando? Sí los denuncia, sí los denuncia más que hace un par de años o hace tres años. Estamos trabajando también muchísimo todas las instituciones dedicadas a la seguridad ciudadana, ojo, no estoy diciendo seguridad pública, seguridad ciudadana, para que la gente tenga el valor civil de tomarse la molestia, de marcar al 089, que es denuncia anónima, y decir, de tal teléfono me llegó una llamada, me hicieron extorsionar, lo dejo para que se investigue. Yo creo que ahora se hace más que antes. Gracias. Gracias.